Durante la mañana del jueves, sujetos llegaron hasta la vivienda de Leonardo Armando Cruz en Cantón, el obrajuelo del municipio de Usulután, a quien haciendo uso de armas de fuego, asesinaron sin mediar palabras. A las 6.35 horas de que en este lugar, en Cantón, había una persona fallecida. Se hizo presente una patrulla nuestra, el GTC que tenemos acá en el Cantón, y verificando que en el patio, corredor de la casa de habitación del señor Leonardo Armando Cruz, Rauda, de unos 23 años aproximadamente, se encontraba fallecido. ¿Con qué clase de armas? Al parecer, la investigación lo va a determinar, se utilizó armas de fuego. ¿Y no sabe qué se dedicaba a él? Agricultor. Según las autoridades, la víctima no estaba perfilada como miembro de pandillas, ni tampoco tenía registro de haber sido amenazada. Por esto, harán las investigaciones respectivas para determinar el móvil del hecho. ¿En la vivienda o si había otra persona? Sí, solo él, hay vecinos, pero ahí en la vivienda solo él vivía. ¿Está perfilado como miembro de pandillas? No, 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 eso lo va a arrojar las investigaciones que se hagan de acá en adelante. ¿En este lugar hay presencia de pandillas? No, bueno, tenemos presencia aquí delinquen, ciertas pandillas, la 18, pero no se tiene confirmada. ¿Y él se habló con los parientes de él porque había recibido alguna amenaza? No, nosotros tuvimos conocimiento del hecho este por medio de un tío de él, pero tampoco nos dio esa información de que él haya tenido alguna amenaza anterior o estaba siendo amenazado. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no registraban ninguna captura sobre este asesinato, pero efectuaban un dispositivo de rastreo en el lugar para localizar a los delincuentes. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Buquín, Noticiero TVM.